Pueblos originarios de Chile Ahora su colegio, les cuento un poquito de historia. Mapuches Hola amiguitos, soy Nicolás. Hoy les voy a contar de la historia de los Mapuches. Para eso llamaré a mi amiga Josefa. Marimari, soy Josefa. Así saludamos los Mapuches. Hablamos Mapudungún. Vivimos en la comunidad de Mahuidanche, cerca de Temuco. Mi abuelita es Machi. Una Machi es una persona que cura a las personas. Sabe de hierbas y dirige las ceremonias. Es muy importante para la comunidad y para mí también. Hoy hay un guillatún. A mí me gusta porque se comparte con la gente. También celebramos el Huetripantu, que es la nueva salida del sol. Nuestro año nuevo. Comemos también muchas cosas ricas. Mote con juguito, porotos y muday. En el guillatún, les cuento, todos participamos. Mi cucu toca el cultrún. Dirige la ceremonia. Y mi papá toca la trutruca. En esta ceremonia, pedimos por tener buen tiempo y buena cosecha. Agradecemos por la salud y la vida. Gracias, amiguitos, por saber de nuestra vida. Buenos días, querida comunidad. En conmemoración de los pueblos originarios, el equipo de formación ciudadana me ha dado la misión de que les hable brevemente de nuestro poderoso pueblo mapuche, quienes han llegado hasta nuestros días compartiendo con nosotros costumbres y cultura. Habitaron el centro sur de nuestro país. Hasta el siglo XVI, su organización social y familiar era patrilineal, en la que se otorgaba el título de lonco al padre de familia y jefe de una comunidad. Encontramos también al machi, o alamachi, cuyo principal rol es el de curar a los enfermos. Sus prendas de vestir las confeccionaban en el huital. En él, se tejió una gran variedad de prendas, entre las que se destacan en la mujer, la ucuya, reboso negro, que se afirma con un alfiler de gancho llamado tupu, así como el cupán, o chamal, y la faja para la cintura llamada traigüe. En el hombre, se destaca el trailonco, un cintillo para el cabello, y el macunomanto, y la chiripa, pantaloncillo o taparrabo. A la llegada de los españoles, los mapuches habitaban en gran parte del sur de China, principalmente desde el río Maule hasta la isla de Chiloé. En la actualidad, se concentran en las ciudades de las regiones de la Araucanía y la Metropolitana, seguidas con la región de los lagos y la del Bío Bío. La cultura mapuche se basaba en el cultivo del maíz, la papa y el ají. Practicaban la caza y la recolección, además la fabricación de textiles. Tenían una organización social compuesta de familias extensas, bajo el mando de un jefe llamado Lonco. El jefe militar era llamado Toki, y sus armas fueron las voleadoras, las ondas, las lanzas, cascos de cuero y escudos. Visita el próximo pueblo.